Nuestra empresa está trabajando con normalidad. Estos paros nos perjudican. Estamos recuperando de a poco esa crisis del 2020, del golpe de Estado y de la pandemia. No puede ser cuando nos demos el lujo de paralizar. Por eso nuestra institución jamás va a estar de acuerdo con paros políticos. Estos paros hacen daño y son paros totalmente injustificados porque obedecen solamente a la oligarquía. No puede ser. Nuestra empresa es autosostenida. Entonces, si nosotros paramos un día, paralizamos todas las obras. Y hay una gran pérdida para nuestra empresa. En todo el territorio nacional, las obras se están ejecutando con normalidad. Así que podemos decir al pueblo que vamos a salir adelante. Tenemos que salir adelante. Y la única forma es trabajando. No al paro. No al paro definitivamente para darse el gusto a estos grupos oligárgicos del oriente. El hermano campesino, el hermano obrero, el hermano de la ciudad, el hermano empresario, microempresario, necesita generar empleo, necesita generar riqueza para este país. Gracias. 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 Gracias.